La aprobación del Bono Comunal de Tierra Prometida en Pérez Celedón fue anunciada en febrero de 2018 y tres años después sigue la incertidumbre de cuándo se irá a concretar, debido a las constantes apelaciones que se registran en el proceso y nuevamente se está a la espera de que inicie una nueva adjudicación. Como parte de las opciones para buscar una solución, según informó la diputada del Partido de Acción Ciudadana Anielsen Pérez, este martes 30 de marzo se llevó a cabo una reunión virtual entre integrantes de la Asociación de Desarrollo y representantes del sector vivienda. El objetivo era analizar la situación de adjudicación del proyecto Bono Comunal, sus respectivas apelaciones y rutas a seguir. La legisladora expresó que es lamentable que un proyecto tan importante para la comunidad haya encontrado tantos obstáculos en la institucionalidad pública e intereses contrarios al bienestar de la mayoría por parte de algunas empresas participantes. Precisó que una institucionalidad que no resuelve las necesidades de las personas solo contribuye a aumentar la frustración y al debilitamiento de la institucionalidad democrática. Informó que los límites a las apelaciones están presentes en el proyecto de ley sobre contratación administrativa y que esperan que pronto sea una realidad. manifestó también su agradecimiento a la ministra de Vivienda Irene Campos por su sensibilidad y comunicación asertiva en la identificación del problema y la ruta de trabajo en equipo Asociación Fundación Costa Rica Canadá, Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda.